Hola, yo soy Ricardo Toledo y vamos a hablar del proceso de creación de la matriz de planificación. ¿Qué es la matriz de planificación? Básicamente es un resumen de toda la planificación que hemos desarrollado hasta ahorita, basada en un solo documento donde se reflejan los 7 pasos, las 7 herramientas de planificación de proyectos. Es un insumo para el plan de ejecución plurianual y para el plan operativo anual, de los cuales hablaremos un poco más tarde. Y es un documento que nos servirá de base para el control y monitoreo posterior del proyecto, además de que es fundamental para la gestión y ejecución del mismo. El proceso consta de entradas, técnicas y salidas. Las entradas de la matriz de planificación son las siguientes. La estructura de desglose del trabajo, o EDT, el cronograma, el presupuesto, la matriz de adquisiciones, la matriz de riesgos, la matriz de comunicaciones y la matriz de asignación de responsabilidades. Las técnicas son el análisis de resultados, el análisis de la información histórica, obviamente la metodología de los 7 pasos y una presentación de reportes. La única salida es la matriz de planificación. La creación de la matriz requiere de un trabajo conjunto. El gerente del proyecto y el equipo revisan la información del proyecto e inician la creación del contenido de la matriz. Este instrumento resume en un formato simple la información más importante del proyecto para que el equipo pueda administrar, ejecutar, controlar y monitorear el mismo sin tener que recurrir a todos los planes y documentos del proyecto. La matriz puede utilizar una hoja de cálculo para facilitar el manejo de la información y para reordenar y clasificar los datos. El contenido de la matriz de planificación incluye los siguientes elementos Componente del proyecto Productos del proyecto En la primera columna, el alcance, es decir, los productos del proyecto En la segunda columna, el tiempo Incluye la duración y la fecha de entrega del resultado En la columna 3, el costo de los productos En la columna 4, adquisiciones y montos asignados para este fin En la columna 5, riesgos, incluye el índice de probabilidad, impacto y la respuesta al riesgo En la columna 6, comunicaciones asociadas con el resultado o el componente Y finalmente en la columna 7, con los responsables de los productos Vamos a hablar de las características de los planes Típicamente los proyectos de desarrollo se ejecutan a lo largo de varios años El plan para el desarrollo del proyecto completo se le conoce como Plan de Ejecución Plurianual o PEP Este plan debe llevar los objetivos generales del proyecto Las características principales Y se va a desglosar en lo que son los diferentes planes operativos anuales Que son los planes que duran periodos de un año y de 12 meses Donde se va a desarrollar la mayoría de toda la información Y el mayor nivel de detalle El plan operativo anual se construye con la información organizada en el PEP Y presenta de manera pormenorizada las actividades programadas Para un periodo de 12 meses El nivel de detalle del POA permite que el control y el monitoreo sean más precisos Lo que facilita la implementación de acciones correctivas La suma de todos los POA del proyecto resulta en el PEP El objetivo de dividir el proyecto en diferentes planes anuales En planes operativos anuales Es alcanzar un mejor nivel de detalle Y poderle dar un seguimiento más cercano a cada una de las características Si lo hacemos de esta manera Podemos ir teniendo mucha más información Mayor detalle Y más confianza en los resultados de lo que estamos obteniendo Con la definición de estas características Damos por terminada nuestra presentación Muchas gracias